El cuerpo sin vida, con huellas de violencia y envuelto con varias bolsas de plástico de un joven desconocido, fue localizado al poniente de la ciudad de Zaguayo. Sobre el macabro hallazgo se pudo establecer que algunas personas, al salir de sus casas, observaron el bulto sospechoso tirado en la banqueta de la calle Pedro Moreno, por lo que alarmados solicitaron la intervención de las autoridades. Fue así que al revisar la zona entre las vialidades de Agustín Melgar y Sor Juana Inés, personal de seguridad pública confirmó que se trataba de un masculino embolsado. Los uniformados acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Del oroxido se ignora su identidad. Al concluir con las actuaciones, el cuerpo fue enviado a la morgue de la región para la práctica de la necropsia de ley, en espera de que sea reclamado por sus deudos. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.